Los cantos sacros bajan desde el coro de la Catedral de Buenos Aires y llegan hasta los 600 hombres allí reunidos. Con sus mejores galas, los soldados del Regimiento de Granaderos rinden homenaje a su fundador, José de San Martín. Han pasado 150 años desde su muerte en las lejanas tierras de Francia. Pocas veces la Catedral ha tenido una misa a medianoche, a puertas cerradas. La ceremonia, casi secreta, tiene escasos testigos. Unas horas después, dos hombres encillan cuidadosamente un caballo blanco. Aseguran que ese caballo nunca es montado. El ruido de otros jinetes encillando llega desde afuera del establo, mezclado con susurros y las primeras luces del día. Después de muchos años, la gente común acude a un desfile militar. El frío cede momentáneamente a un sol cálido. El centro de la parada es ese caballo, llevado de las riendas, casi con devoción. Evoca la ausencia y representa a un mítico e improbable caballo de San Martín. Blanco, brioso, esperando eternamente a su jinete. Pero, ¿quién era este hombre que, un siglo y medio después de su muerte, convoca multitudes y es centro de múltiples homenajes, publicaciones y estudios sobre su vida, con permanentes y apasionadas polémicas alrededor de su historia? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una historia de ausencia, construida con recuerdos, distancia y olvidos. Años, rencores, intrigas y literalmente un océano de por medio, hicieron que el después llamado más grande de los argentinos, fuese durante cierto tiempo casi olvidado por sus compatriotas. En 1822, la guerra de liberación del Imperio Español se libraba lejos del territorio argentino, en el lejano Alto Perú. El victorioso ejército de los Andes, luego de haber concretado hazañas militares comparables a las de Napoleón y Aníbal, ha vencido a las fuerzas españolas, llevando la libertad a varios países. Argentina, Chile y más adelante, Perú. Su creador y jefe, el general José de San Martín, el hombre que más tarde será llamado el libertador, tiene un encuentro decisivo en Guayaquil, Ecuador, con el otro libertador, Simón Bolívar. San Martín deja entonces su ejército, la suma del poder en Perú, e inicia un largo retorno. Tomás Guido, su entrañable amigo, le escribe con cierto rencor que jamás le perdonará que haya dejado el Perú. San Martín le responde, Me devora pensar el abandonar camaradas que quiero como a hijos y a los generosos patriotas que me han ayudado mis afanes, pero no podría demorarme un solo día sin complicar mi situación. Me marcho. Le diría a usted sin doblez, Bolívar y yo no cabemos en el Perú. Y su amigo lo siente como el estallido de un rayo, dice, su decisión de que esa misma noche se iba. Cosa que en el momento no comprende. San Martín le da las explicaciones del caso, pero Guido no quiere entender razones. Si Guido, que lo conocía tanto, que compartían todo, no lo pudo entender, es comprensible que no lo hayan entendido el resto de sus camaradas que estaban alejados y que tanto lo habían criticado. La gloria será de Bolívar después de dos extenuantes y sangrientos años. Es un hombre muy alto y de buena figura y con ojos muy negros. Eran ojos oscuros y bellos, pero inquietos. Nunca se fijan en un objeto más de un momento, pero en ese momento expresan mil cosas. Su rostro es verdaderamente hermoso, animado, inteligente, pero no abierto. No tengo inconveniente en creer lo que he oído. En un salón de baile pocos hay que lo aventajen. Aspira a la universalidad, como Napoleón, de quien habla siempre como su modelo, o mejor dicho, su rival. Mary Graham, amiga y amante del Orco Crane. Valparaíso, Chile, 1822. Había nacido en 1778 en Yapeyú, una remota localidad del interior del entonces virreinato del Río de la Plata. Siendo hijo de españoles, a los seis años partió a España con toda su familia y comenzó, pocos años después, la carrera militar. Sirvió en el ejército español, enfrentándose a sus enemigos en 17 oportunidades. Pero el imperio se desmorona. Las fuerzas de Napoleón avanzan imparables y el rey Fernando VII es depuesto. Además de sus ejércitos, los franceses traen nuevas ideas. Un grupo de oficiales españoles nacidos en América se juramentan secretamente y deciden volver a las lejanas tierras del sur a ofrecer sus espadas. Su personalidad ideológica estaba formada por ser un hombre de vanguardia, por ser un hombre de avanzada ideológica, pero quería que estas ideas de progreso se dieran dentro de un clima de orden, que es lo que había hecho Napoleón en Francia. También, por otro lado, no admite de Napoleón la usurpación, la actitud usurpadora, el avasallamiento de los pueblos. Él se había formado en los principios de la Revolución Francesa. Eso se fue profundizando a través de la formación mazónica. Era una institución muy moderna, muy progresista, que postulaba los principios de ciencia, filantropía, tolerancia, que junto con los ideales de la Revolución Francesa, de libertad, de igualdad y fraternidad, representaban la vanguardia ideológica de la época. Llega a Buenos Aires, en 1812, poniéndose al servicio de una revolución que ha desconocido a las autoridades del Virreinato del Río de la Plata, como se lo llama en España. Doce años después, abandonará el Perú, dejando atrás su ejército, honores y amigos. Su presencia produce inquietud en el agitado ambiente político. La guerra civil está a punto de estallar y este hombre no quiere tomar partido por ningún bando. Lo ha dicho y lo repetirá muchas veces más. Yo soy del partido americano. Mi espada no se manchará con sangre criolla. Es suficiente para crear desconfianza, rencores y difamaciones. Yo diría que le ha quedado a San Martín un resabio amargo de la revolución. El resabio de la calumnia, de la ingratitud, de la incomprensión de sus propios paisanos. Porque en Buenos Aires no se olvidaban que él había sustraído el ejército de los Andes cuando el directorio lo requería para salvarse de los montoneros que se le venían encima. Los chilenos no le perdonaron que después se hubiera independizado el gobierno chileno y se hubiera nombrado autotitulado protector del Perú. Y los peruanos, con los peruanos también quedó enemistado porque él propiciaba la alianza con la Gran Colombia, la confederación con la Gran Colombia que en la posición comparativa en que estaba Perú y la Gran Colombia obviamente significaba la hegemonía de los colombianos sobre los peruanos. Entonces es como que América lo expulsa a San Martín y ese resentimiento queda y después del resentimiento se pasa al olvido y al silencio. Poco antes de su partida de Buenos Aires se detiene en el cementerio de La Recoleta. Allí lee por última vez la lápida que ha mandado colocar sobre la tumba de su esposa. Aquí descansa Remedios de Escalada Esposa y Amiga del General San Martín José de San Martín Brigadier General de la Confederación Argentina Capitán General de la República de Chile y Generalísimo de la República del Perú parte a los 45 años con su pequeña hija que apenas conoce hacia un destino incierto. Puede decirse que se va de un modo parecido al que llegó rodeado de desconfianza y misterio. Cuando mucho tiempo después sus oficiales los del ejército de los Andes sobre todo que lo habían acompañado en todas sus campañas ve que los abandona siente como que los abandona súbitamente no se explican que haya abandonado la obra inconclusa. Es la vida del hombre que se retira de todo que renuncia a sus cargos a sus poderes la vida del hombre que está alejado de todo y como y que en la que se valoran a los buenos amigos que son aquellos que llegan a él cuando él ya no tiene nada que dar. Bueno, la valle mismo, ¿no es cierto? Tiene una carta terrible en donde lo llama el rey José que se iba a Europa para llevar los caudales que había robado del Perú. Cosas totalmente o sea, muestras del resentimiento comprensible para quienes no conocieran el trasfondo de los hechos. A bordo de Le Bayonet San Martín y su hija Mercedes de siete años de edad miran las luces de la ciudad mientras lentamente se alejan por el río de la Plata hacia el océano. No lo sabe pero nunca volverá a pisar Buenos Aires. El viaje dura 56 días. Por momentos la travesía es penosa. Mercedes casi no obedece a su padre. ¡Qué diablos! La niña voluntariosa tuvo que ir arrestada a lo más del viaje en su camarote. Ya se ve criada y consentida por la abuela estaba muy insubordinada. La escasa y mala comida el poco espacio y las tormentas en el mar hacen decir a San Martín que nunca más cruzará el océano. En abril de 1824 llegan al puerto francés de Leade. La policía de los Borbones temerosa de que la presencia de San Martín produzca cierta agitación en el más que sensible ambiente francés revisa sus baúles y encuentra 16 paquetes con diarios de Buenos Aires que hablan de la revolución. Secuestran los papeles y envían notas al Ministerio del Interior en París. También dan aviso al gobierno español que obstinadamente se empeñan desconocer su rango militar. Se ven entonces obligados a permanecer en el AB a la espera de una resolución de las autoridades francesas. No están legalmente presos pero no pueden alejarse de la aduana ni de los edificios cercanos al puerto. Veinte días después les devuelven sus pasaportes y embarcan a Inglaterra con prohibición de desembarcar en ningún otro punto de Francia. Llegan al puerto inglés de Southampton y se hospedan en el Hotel Star. En Londres se reencuentra con viejos amigos y enemigos. Alquila la casa del 12 New Road frente al Regent Park. es un barrio elegante de fachadas que parecen mirar el enorme y bucólico parque. Merceditas queda internada en el Hampstead College un recomendado pensionado para señoritas al cuidado de la familia del comodoro Peter Highwood un antiguo jefe naval inglés del río de la Plata. En las reuniones con americanos siempre el tema es el mismo la política y las luchas en el continente. se reencuentra una vez más con Carlos de Albiar diez años más joven que San Martín habían llegado junto a otros militares criollos a Buenos Aires en 1812. Porque Hipólito Unanue que estaba junto con él que había sido su ministro en el Perú dice nos tuvimos que ir del gobierno del Perú porque no supimos dar palos a tiempo y San Martín corroborándolo dice sí el palo se me cayó de la mano y el otro Albiar que como siempre sabemos tenía mucha inquina y mucha envidia contra San Martín porque según él le había robado los laureles de la gloria que él tanto apetecía habla irónicamente de esos términos así que en general se le cayó el palo. Tomás de Iriarte agrega en un momento la discusión empezó a hacerse tan seria que creímos que algunos iban a levantarse con las cabezas rotas en Albiar obraba un sentimiento de envidia por el nombre glorioso de su adversario en San Martín tenía otro origen el encono que profesaba por Albiar era el conocimiento que de él tenía pero también llegan reconocimientos en la ciudad de Banff en las verdes praderas de Escocia se encuentra con su viejo amigo James Duff quien financió su viaje a Buenos Aires desde España en 1812 ahora es Lord Five miembro del parlamento británico San Martín llega en tren como un anónimo turista y se aloja una semana en el castillo de Duff es tratado con honores se anuncia su llegada en diarios locales y se lo nombra ciudadano honorario de la ciudad decide partir a Bélgica donde vivirá seis años con su hermano Justo Rufino y Merceditas la ciudad cuenta con una rica actividad cultural hay varias salas de conciertos teatros bares librerías una decena de periódicos y un clima general de tolerancia y libertad en cuanto a mí solo le diré que paso por un verdadero cuáquero vivo en una pequeña casita de campo a tres cuadras de la ciudad con mi hermano Justo ocupo mis mañanas en el jardín y mi taller de carpintería por las tardes salgo de paseo y ocupo las noches en la lectura de libros alegres y papeles públicos he aquí mi vida con el único hermano con que San Martín se trató directamente después de su regreso a Europa fue justamente con Justo Rufino y retirado vivía en Francia y durante cuando se supo que su hermano José residía en Bélgica fue a vivir a Bélgica con él hasta que San Martín con su hija se trasladan a París en el año 1830 Justo Rufino murió poco después en Madrid Los San Martín viven en el límite de la ciudad en un barrio sin esplendor la casa de la Rue de la Fiancé 1422 da un pequeño y estancado canal del que exhalan extraños vapores fríos lleva una vida austera a menudo complicada por las partidas de dinero que no llegan desde América al viajar a Europa ha llevado fondos fondos que él cree suficientes fondos propios cuando llega a Europa en ese momento se entera de que el gobierno del Perú va a contraer un empréstito con una financiera británica y como el interés que se ofrece es bueno San Martín pone fondos desgraciadamente el Perú no cumple y por lo tanto la financiera no cumple con los que han puesto su dinero en el fondo financiero esto le crea una situación bastante difícil a San Martín lo brato del país y más que todo mi inclinación a vivir fuera de las grandes capitales me han decidido a esta elección para septiembre próximo traeré a Mercedes ella hace progresos tanto en el inglés como en la música y el dibujo yo no puedo resolverme en dejarla no obstante que la familia respetable que la cuida la ama como a hija propia la lengua francesa se le revelaba pero terminaba por plegarse al pensamiento San Martín nos contaba entre otras cosas el paso de los Andes cuando fue a libertar Chile es sin duda alguna uno de los hombres más completos que puedan encontrarse militar excelente espíritu elevado carácter firme buen padre a la manera burguesa hombre de fácil acceso y de un atractivo personal irresistible resulta inexplicable el reposo a que se ha condenado en pleno vigor de su edad y de su genio Monsieur Baron periodista Bruselas Bélgica 1829 se sabe que cuando estuvo solo iba a comer a un restaurante barato de de Bruselas era un sindicato como lo sabría ahora donde comía barato y él dice que también ahí leía diarios la vida era la de un ciudadano común tratando de no demostrar su calidad militar digamos sus grados militares tratando de pasar casi de día desapercibido pero San Martín no consigue pasar desapercibido la logia amazónica La Perfait Amitié decide homenajearlo encargando al prestigioso escultor Henri Simon una serie de medallas siendo la única imagen de San Martín de perfil que se conoce y a pesar de que detesta posar el artista belga Josep Nave pinta quizás el más hermoso retrato de San Martín viste ropas de civil y su actitud es distante pero su legendaria mirada sigue intacta tiempo después su imagen se multiplica en los grabados que hace Jean-Baptiste Madou para incluirlo en la biografía que prepara el general inglés William Miller quien comandó la última carga de granaderos en la decisiva batalla de Ayacucho en realidad buena parte de lo que podrían haber sido las memorias de San Martín están en las memorias de Guillermo Miller es una de las veces en que San Martín habla de lo que ocurrió en la famosa entrevista de Guayaquil y si hubiera Bolívar aceptado esa propuesta seguramente la guerra se hubiera terminado en el año 22 dos años y pico antes de como terminó en Ayacucho tendrá presente que a mi regreso de Guayaquil le dije la opinión que había formado del general Bolívar es decir una ligereza extrema inconsecuencia en sus principios y una vanidad pueril pero nunca me ha merecido la de impostor defecto no propio de un hombre constituido en su rango y elevación pero por otro lado sabe que es a diferencia de él una persona que está dispuesta a allanar todas las dificultades todos los obstáculos utilizando el medio que sea en uno de sus frecuentes viajes a Londres durante una cena se produce una violenta discusión con Bernardino Rivadavia que pronto será presidente de los argentinos las palabras llegan hasta un lugar de no retorno San Martín está dispuesto a batirse a duelo tanto Alviar como Rivadavia dificultaron el término correcto de la campaña libertadora que pudo haber estado en sus manos y fue obstaculizado quisieron borrar su nombre en los periódicos de la época rivadaviana se conmemora el cruce de los andes la batalla de Chacabuco de Maipú y no se lo menciona San Martín sus amigos Paroisien y García del Río logran disuadirlo ya en el poder Rivadavia disolverá el regimiento de granaderos finalmente Bolívar logra la rendición de las últimas fuerzas españolas en el Callao Perú San Martín celebra el fin de la guerra pero no puede dejar de preocuparse por el inminente conflicto de Argentina con el Brasil la guerra que Argentina ganará en los campos de batalla luego la perderá en los desacertados acuerdos diplomáticos del presidente Rivadavia escribe en Bruselas las máximas para mi hija son doce frases con consejos y reflexiones para la educación de Mercedes que más tarde serán citadas una y otra vez por varias generaciones de argentinos humanizar el carácter y hacerlo sensible aún con los insectos que nos perjudican inspirarle amor a la verdad y odio a la mentira estimular en Mercedes la caridad con los pobres inspirarle una gran confianza y amistad pero uniendo el respeto acostumbrarla a guardar un secreto inspirarle sentimientos de indulgencia con todas las religiones dulzura con los criados pobres y viejos que hable poco y preciso amor al aseo y desprecio al lujo inspirarle amor por la patria y la libertad escribe a sus amigos quejándose del espantoso invierno en Bruselas y a su confidente Tomás Guido desmintiendo risueñamente sus presuntos casamientos que insisten en adjudicarle con damas de la nobleza San Martín es alto grueso bien hecho y de formas marcadas su rostro interesante moreno y ojos negros rasgados y penetrantes sus maneras son dignas naturales amistosas sumamente francas y que disponen infinito a su favor su conversación es animada fina e insinuante como la de un hombre de mundo y de buen trato las amistades que contrae son sinceras y duraderas sus costumbres son sencillas poco dispendiosas y sin ostentación pero nobles y generosas William Miller brigadier inglés Canterbury Inglaterra 1830 se embarca en el puerto de Falmouth rumbo a Buenos Aires bajo el nombre de José Matorras llega al río de la plata un caluroso día de febrero su administrador su cuñado Manuel Escalada no le rendía las cuentas como correspondía necesitaba tener otro apoderado y es en esa oportunidad que le da poderes para administrar sus bienes a su amigo de toda la vida Goyo Gómez con la idea de que tiene la chacra de Mendoza que está la propiedad de la hija en lo que era al lado del antiguo Cabildo y algunos otros bienes tratar de cobrar sueldos que se la deudaban llega a la Argentina en el peor momento ¿no es cierto? en medio de la más cruda guerra civil en Buenos Aires se ha producido un levantamiento cívico militar militar porque son tropas dirigidas por Juan Lavalle que habían vuelto de la guerra con el Brasil cívico porque detrás de este movimiento está la facción unitaria el partido unitario Lavalle había sido un capitán durante la campaña de los Andes un capitán de San Martín San Martín lo distinguía a Lavalle porque a veces lo invitaba a almorzar con él en la mesa pero San Martín pensaba que Lavalle no tenía cabeza como para dirigir la provincia de Buenos Aires Juan Lavalle luego de destituir al gobernador de Buenos Aires Manuel Dorrego lo hace fusilar ambos fueron bravos soldados y parte del ejército de los Andes San Martín se niega a pisar tierra argentina rechazando ofrecimientos se escribe no perteneciendo ni debiendo pertenecer a ninguno de los dos partidos en cuestión he resuelto pasar a Montevideo mi sable jamás se desenvainará en una guerra civil los federales dirigidos por Stanilao López de Santa Fe por Juan Manuel de Rosa que comandante de la campaña de Buenos Aires se disponen a resistir solamente se imponía el revanchismo y él no quería ser un artífice de ese revanchismo no quería que se lo viera como el salvador ¿no? que condenara a la mitad de sus compatriotas al exilio las proscripciones a la muerte ¿no? como en definitiva pasó en la etapa de Rosas después de viajar dos meses ni siquiera ha pisado tierra argentina solo le ha quedado reencontrarse con unos pocos fieles amigos y algunos de sus viejos soldados y entonces ahí logra abrazarse nuevamente con su amigo Guido en el 29 cuando está en plena guerra civil y por eso no baja se va a Montevideo llegan hasta allí dos enviados de la valle Trollé y Geli que le ofrecen que se haga cargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires pero usted conocerá que en el estado de exaltación a que han llegado las pasiones era absolutamente imposible reunir los partidos en cuestión sin que quede otro arbitrio que el exterminio de uno de ellos también Paz como antiguo subordinado de él intenta hacer una gestión similar a la de la valle pero que no no tiene éxito permítame usted general le haga una sola reflexión en la situación que usted se halle una sola víctima que pueda economizar a su país le servirá de consuelo sea cual fuere el resultado de la contienda en que se haya usted empeñado decide volver a Europa y sin saberlo esta vez será para siempre y se despide con una carta final San Martín muy conmovedora y muy raro en él en donde le confiesa que siente una gran opresión en el pecho y que no sabe al punto de partir ¿no? y que no sabe a qué atribuirla seguramente sería el presentimiento de que no volvería a ver nunca más el suelo en el que había nacido y por el que había peleado en el viaje de regreso hacia Londres desde Southampton su carruaje vuelca y tiene una profunda herida en el brazo izquierdo igualmente decide regresar inmediatamente a Bruselas entre tanto Mercedes ha pintado un nuevo retrato que lo muestra llevando la bandera argentina lo conservará en su cuarto hasta el día de su muerte hace tres meses que no he salido de mi habitación en razón de mi herida y en esta situación he llegado a apreciar lo que valen los consuelos que me ha proporcionado mi tierna hija el amable carácter que despliega me hace esperar con fundamento que ella será una buena esposa y tierna madre ya repuesto la vida en Bruselas le permite continuar con sus cabalgatas y paseos San Martín es un hombre inquieto es un viajero le gusta ver le gusta conocer hasta en uno de sus viajes por ejemplo conoce el campo de Báterlof en esos campos 15 años atrás los ejércitos de Wellington y Napoleón se encontraron para decidir la suerte de Europa y con precisión minuciosa le explica a su amigo de correrías el chileno Miguel de la Barra como había sido la batalla escribe de la Barra San Martín nos explicó de un modo tan claro la batalla nos dimos cuenta perfecta del primer ataque y victoria de Napoleón y enseguida el cambio completo del plan por la aparición de Blecher regresamos al galope en una hermosa tarde de verano parecía que el recuerdo de sus victorias lo embargaba por completo cuando San Martín muere su hija reúne toda la documentación de San Martín todos los papeles los escritos cartas en fin todo lo que tenía se lo entrega a Mitre y entre esos papeles que había había un libro de un chileno de un historiador chileno albano se llamaba de apellido y había dos libros dos volúmenes sobre el mismo tema sobre la batalla de Chacabuco Mitre leyó uno de los libros pero no notó que en el otro libro había acotaciones de puño y letra de San Martín el general O'Higgins era bravo hasta el extremo pero sus conocimientos militares eran nulos desde la cima de la cuesta de Chacabuco lo destiné a perseguir al enemigo con el batallón 8 con la orden expresa de no comprometer ninguna acción con el enemigo hasta que la caballería que yo llevaba pasase el desfiladero de más de una legua entonces la decisión de O'Higgins es antes de que llegaran las tropas de Soler porque él tenía que esperar a las tropas de Soler es que él se larga a atacar al poco tiempo ya oí que el fuego había comenzado a la media hora llegué con dos escuadrones de granaderos y vi con sorpresa que O'Higgins marchaba en columna sobre los batallones y que estos lo habían rechazado dispersándole el batallón 8 así que cuando José Martín ve que el segundo rechazo ya está provocando el desconcierto y el desbande de las tropas patriotas es cuando él toma la decisión esa atacar y de esa manera poder salvar la batalla de Chacabuco tomó de manos del porta estandarte la bandera de los Andes y animando con ella a la infantería le ordenó atacar a la posición enemiga a continuación asumió el mando de los tres escuadrones de granaderos a caballo los formó en línea de batalla y señalando con su famoso sable corvo el centro de la ala izquierda enemiga ordenó la carga lanzándose él a la cabeza de aquellos centauros no me quedó otro partido que el de atacar con la caballería la izquierda de la línea enemiga la que fue destrozada coincidiendo a este resultado el comandante Necochea que al mismo tiempo atacó la retaguardia y firma San Martín los aires de una nueva revolución llegan a Bruselas los revolucionarios belgas ofrecen a San Martín el mando de las tropas rebeldes lo declina porque no quiere intervenir en algo que para él es absolutamente ajeno entonces le indica a un amigo mazón viejo con militón de él en España al general Van Halen para que se haga cargo del mando de esa revolución el ambiente de la ciudad es de una fuerte efervescencia y el cólera hace su aparición en Bruselas la revolución que estalló en los Países Bajos me obligó a dejar mi residencia en Bruselas y conducir a mi hija a París con el objeto de evitarle los peligros y temores que son consecuencia de una revolución y al mismo tiempo dar la última mano a su educación en París ha terminado la revolución de las barricadas que puso fin a la restauración la ciudad recobra la calma llegando una época de paz San Martín se instala con su hija Mercedes cerca del barrio de la ópera su salud ha mejorado notablemente pero en Europa avanza la temible epidemia huyendo del cólera se instalan en Montmorency al norte de París mi hija fue atacada del mono más terrible yo caí enfermo tres días después Mercedes se repuso al mes pero a mí me ha tenido al borde del sepulcro y me ha hecho sufrir innumerables padecimientos a lo largo de siete meses y él cuenta que estuvo a punto de perecer y felizmente apareció por ahí Mariano Balcarce que después sería su yerno el novio de la hija así que él los ayudó los auxilió porque de otra manera hubieran perecido el cólera provocó una pandemia general en Europa a partir del año 1831 que provocó una mortandad bastante importante y sobre todo en la ciudad de París los carros de la muerte que pasaban llevando los restos de cuanta gente caían derribada por el temible flagelo tiempo después Mercedes y Mariano se casan la pareja parte hacia Buenos Aires en un largo viaje en el que arreglarán las finanzas de San Martín en Argentina traerán a su regreso casi dos años después a Mercedes la primera nieta es una época de soledad San Martín se repone en las termas en ese tiempo se acostumbraba tomar todos los años una temporada y él las tomaba a veces en Exlachapel una ciudad que está hoy en Alemania que se llama Aachen que era un lugar muy exquisito del gran mundo europeo iban princesas príncipes los reyes de Suecia iban a tomar baños ahí de todas maneras permanentemente seguían sus trastornos gástricos porque él hay que recordarlo era muy amante del café del mate tomaba vino tinto bastante carne y grasa y eso parece ser que incidió en la evolución desfavorable para su trastorno gastrointestinal San Martín era un poco podríamos decir siempre pendiente de su salud él desde que estuvo en Tucumán en 1813 ya decía que le quedaban seis meses de vida pero vivió 37 años más como se podría decir irónicamente que tenía una mala salud de hierro recibe frecuentes visitas de sus amigos chilenos concurren a recepciones comparten festejos y noticias y con la llegada de la primavera se suceden cabalgatas al castillo y bosques de Benzans y hasta Montmorency siempre con San Martín a la cabeza su amigo de la barra opina que su carácter es severo y retraído en todas las manifestaciones públicas pero lleno de naturalidad en el trato y de seductora simpatía con sus amigos en realidad hay pocas menciones de San Martín con relación al sexo femenino hay algunas menciones porque habla de un matrimonio que fue a visitarlo recomendado por don Tomás Guido y que él habla muy bien del marido dice pero dice quien me ha resultado una delicia es su esposa dice con sus modelos sus modales dulces como caramelos y que y sus bellísimos y destructores ojos ¿no? también habla en otra oportunidad cuando se cruza por casualidad con la mujer de Lord Cochrane su gran enemigo y dice sigue estando tan apetitosa como siempre se reencuentra en París con un viejo camarada del ejército español Alejandro Aguado ahora marqués de las marismas es un acaudalado banquero mecenas y protector de las artes todo un grupo de artistas cantantes líricos los pintores desde el músico español Fernando Sor hasta el célebre compositor de ópera Rossini frecuentaban la siempre animada casa de Aguado donde San Martín era un invitado permanente ahí almorzaba con periodistas con escritores con pintores a veces estaba Honorato de Balzac los viernes tenían el palco el palco Avancén que era del dueño del teatro del empresario de Aguado y a veces iban con Joaquín Rossini que era el compositor más famoso de la época hacía muy poco tiempo que había estrenado Guillermo Tell iban a la ópera así que para San Martín la familia de Aguado fue un respaldo diríamos un cálido respaldo familiar y también fue un contacto con la sociedad artística y literaria de la época hay toda una leyenda con Aguado eso de que Aguado había sido compañero de armas de San Martín es una suposición en primer lugar por la diferencia de edad Aguado habría sido joven oficial muy joven cuando San Martín ya tenía antigüedad como como capitán por otra parte estuvieron en lugares distintos y por otra parte San Martín está del lado de los que combaten a Napoleón y Aguado va a ser de los que apoyan a Napoleón lo llamamos afrancesado esto explica por qué después Aguado tiene que exiliarse y estando en Francia llega a ser un gran banquero y según parece uno de sus colaboradores es justo Rufino de San Martín y es justo Rufino el que los acerca San Martín comprará más adelante el departamento del primer piso del número 35 de la Rue San George en un barrio bohemio pero elegante a pocas cuadras de la casa de su amigo la animada vida parisina pasa por su puerta ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Bueno, el barrio es un barrio muy importante para París porque es un barrio que tiene un equilibrio étnico y social muy regular. Quiere decir que hay de bourgeois, de gran bourgeois, de muchos artistas. Realmente una vida de barrio muy típica francesa, de parisienes. Uno busca lo que yo podría llamar la fantasmografía, el lugar que deja el pasado, que es tan importante. Es decir, estar como no estar, lo que no está es tan importante. Entonces, saber que San Martín vivió acá es evidente. No sé a qué nivel de vibración y a qué nivel mi imaginación puede llegar a algún momento y decir, bueno, es que fue de aquí a allá. ¿Quién vino a verlo? ¿Quién tocó la puerta? Aguado es nombrado intendente de la comuna de Ébry, a unos 25 kilómetros de París. Vive en un suntuoso palacio, curiosamente llamado Petit Bourg. Muy cerca de allí, del otro lado del Sena, San Martín compra Gran Bourg, una bella casa donde pasará largas temporadas y tal vez sus años más felices. Los domingos iban los artistas, los cantantes, los músicos a la casa de Aguado y en muchos de esos domingos San Martín iba a pasar el día con los artistas. Y además en la casa de Aguado, ahí en Petit Bourg, a metros de la casa de San Martín, o a unas cuadras, a veces iba a pasar temporadas Joaquín Rossini. Fue la época feliz la de Gran Bourg. Ya ahí estaba con su hija, con su yerno, con sus dos nietas, ocupado de los trabajos caseros. Se suceden paseos, cabalgatas y veladas animadas. Con la aparición de Aguado, San Martín inicia una etapa de su vida, tal vez más mundana, de mayor acercamiento al mundo y ambiente de las artes. Aún así, siempre está presente la idea de volver. Estoy dispuesto a regresar a mi patria, de la cual no exijo otra cosa, sino que se me deje vivir con tranquilidad los pocos días que me restan de vida. Es decir, que no se acuerden de mí para ningún mando político y no tomar jamás la menor parte en ningún género de disensiones. Porque antes preferiría volverme a expatriar. Y entonces San Martín nunca ve el momento propicio para regresar. Es como que siempre amaga o tiene deseos de volver y nunca concreta ese deseo. Yo percibí que San Martín era un hombre más bien de pocos afectos. No era un hombre muy confiado en los demás. Él empieza a descubrir el contenido especial que tiene el afecto cuando está en Europa y siente los cuidados de Mercedes. Y, por supuesto, después de sus nietas. Y ya sabemos que todos los personajes importantes que pasaban por Europa lo iban a visitar indefectiblemente. Fue un aficionado a las artes. Es curioso, pero era un militar que le gustaba la literatura, le gustaba la música, le gustaba la pintura. Él mismo coloreaba, como él decía, litografías, pintaba sobre caballete. Así que San Martín fue una personalidad también sensible al arte, que es un aspecto muy poco conocido. La idea de regresar está siempre presente, aunque las noticias que llegan no son buenas. El país se haya dividido en dos bandos, unitarios y federales, que se combaten a muerte. Gobierna Juan Manuel de Rosas, que persigue a sus enemigos unitarios con la temible Mazorca. Una especie de policía que degüella a sus víctimas donde las encuentra. El otro bando no se queda atrás. Sin embargo, Rosas tiene el mayor reconocimiento hacia San Martín. Su salud ha mejorado mucho y desde Granbur escribe. Hace tres años vivo retirado en este desierto. Paso en mi pequeña casa de campo ocho o nueve meses del año. Toda mi distracción está reducida a mi pequeña familia, la que hace mi vejez muy feliz. Cultiva rosas y dalias, cuida de sus armas y ha vuelto al viejo hábito de la carpintería. Es entonces cuando el rey Luis Felipe lo invita a la recepción anual de embajadores en el Palacio Real. En esa ocasión lo hace vistiendo su uniforme de gran protector del Perú, con todos sus aditamentos, con sus bandas, con sus decoraciones, etc. Y ahí, como corresponde también, hay un saludo y una breve conversación. El rey lo recibe en el salón del trono y le dice más allá del protocolo. Tengo un vivísimo placer en estrechar la diestra de un hombre como vos. Me congratulo que seáis huésped de la Francia y que en este país encontréis el reposo después de tantos laureles. En la Universidad de París estudia abogacía Florencio Balcarce, un joven poeta hermano de Mariano. Está enfermo de tuberculosis. Para Florencio, el édue San Martín que él conoce, está muy alejado de guerras y victorias. Es alguien a quien ve jugando pacientemente con sus dos nietas o leyendo y escribiendo cartas a amigos lejanos. Con la visión de esas imágenes, escribe un poema llamado El Cigarro, que se lo ha considerado como uno de los más emotivos y certeros retratos de San Martín. La fama en tierras lejanas me aclamó noble y bizarro. Pero ya, ¿qué soy? Apenas la ceniza de un cigarro. Aún mi huella está grabada en la tumba de Pizarro. Pero ¿qué es la gloria? Más que el humo de un cigarro. No habita la paz más casa que el rancho de paja y barro. Gozadla, que todo pasa, y el hombre como un cigarro. Florencio morirá al año siguiente en Buenos Aires, con sólo 21 años de edad. En 1838, la muerte de un ciudadano francés en las cárceles de Rosas, genera un serio incidente con el vicecónsul que ordena al almirante Leblanc el bloqueo del puerto de Buenos Aires. San Martín, de 60 años y cambiante salud, no duda un instante y le escribe a Rosas. Si usted me cree de alguna utilidad, me pondré en marcha de inmediato para servir a mi patria en la guerra contra Francia en cualquier clase que se me destine. Rosas le contesta nombrándolo Embajador de la Confederación Argentina ante el Perú. Pero San Martín, una vez más, rechaza cualquier tipo de cargo. Su preocupación por los efectos del bloqueo será constante. Aún así, mantiene sus reservas sobre el gobierno de Rosas. Yo no puedo aprobar la conducta del general Rosas cuando veo una persecución general contra los hombres más honrados de nuestro país. San Martín es un silencioso testigo de la llegada, en 1840, de los restos de Napoleón a París, que regresan del exilio de Santa Helena. Toda Francia vuelve a recibir a Napoleón como a un héroe. Los años del destierro se desvanecen en el instante en que el barco que trae su cuerpo arriba a París. El carruaje, tirado por 24 caballos, recorre el Arco de Triunfo y la avenida de los Campos Elíseos para llegar finalmente a la imponente tumba de los inválidos. Tal vez sea que los países necesiten héroes, con sus aciertos y errores, para poder existir. En cualquier caso, Luis Felipe recibe el cuerpo en nombre de Francia. Es probable que San Martín haya intuido entonces, como una ironía más, parte de su destino. Al distanciamiento y olvido en vida, lo seguirá una eternidad de evanescente, inasible gloria. ¿Cuál es el poder? Napoleón. Napoleón. Or, Napoleón había una diferencia de carácter fundamental. C'est que él había el mismo genio militares, pero él tenía a tener el poder y acabó de tenerlo. Y acabó de tenerlo. Entonces, eso es lo que me admiro mucho, San Martín. Es la calidad humana. No es un dictador. No es un dictador. No es un dictador. No es un dictador. No es un dictador, muy buenos días. Segundo, para atrás. En beneficiaire y en profiter. Eso es genial. Yo creo que si Bonaparte fue interesante en tant que estil a sido un gran amistad, y en de hecho, el general San Martín ha disfrutado de su enseñanza, Napoleon, después,成 un dictador, un tueur de la arma, pues eso no acepta. Y al que el general San Martín ha sido todo de manera otra cosa, y para mí, fue un sagaz. un gran sage que ha su s'arratar al buen momento para mantener su gloria porque, todo lo mismo, ha hecho un gran trabajo allí. Ha demostrado que era un buen administrador pero ha su s'arratar para no crear de diferencia, sin duda. Y hay un gran misterio, todo lo mismo. En 1842, Aguado invita a San Martín a compartir un viaje por España pero las autoridades le permiten entrar a tierra española siempre y cuando en su pasaporte esté asentado que es un ciudadano común y no un general de la nación y ex-colonia no reconocida aún por España. San Martín encuentra esa limitación inadmisible. Entonces Aguado parte solo en un viaje que será el último. Comienzan los reconocimientos. El capitán francés La Fond de Lourcy publica su libro de viajes escribiendo sobre la campaña libertadora. También en Chile se han publicado en el diario El Mercurio una serie de notas acerca de él. Es reivindicado en un aniversario de Chacabuco por un artículo que escribe Sarmiento que firma un teniente de artillería y vuelve a recobrar importancia digamos la figura de San Martín. El gobierno chileno decide entonces enviar los sueldos adeudados a San Martín donde quiera que se halle y mientras viva. En los caminos de España Aguado halla la muerte. Su carruaje se bloquea en un camino montañoso. Él decide desoyendo todo tipo de consejos continuar a pie. Solo a punto de perderse agotado por el frío la fatiga y la nieve Aguado llega a Aguijón luego de una interminable caminata. Allí muere de un ataque de apoplejía. Su entierro será en París. Los solemnes funerales se llevan a cabo en Nuestra Señora de Loreto su parroquia de la cual era benefactor. A la cabeza del cortejo que marcha hacia el cementerio de Perlachez va San Martín. Sobre la lápida de Aguado ha hecho grabar no busquen entre los muertos al que vive. Ya habrá usted sabido sobre la muerte repentina de mi mejor amigo el señor Aguado. Por su testamento me nombra no solo su primera albacea sino también tutor y curador de sus hijos en acuerdo con su madre. Otro entrañable amigo muere. Es Bernardo O'Higgins general y expresidente de Chile. San Martín escribe a su viuda que siente un grito desgarrador del amigo que llora y que además la fatal noticia lo ha postrado en cama. El tren ya llega a Granburg. Escritores, poetas y políticos exiliados del gobierno de Rosas llegan hasta allí y son bien recibidos por San Martín. Entre ellos está Juan Bautista Alberdi un abogado de 33 años opositor a Rosas quien años después redactará la constitución argentina. Yo lo esperaba más alto y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura. Me ha parecido más bien delgado. Yo lo creía un indio y no es más que un hombre de color moreno. Yo creía que su aspecto y su porte debían tener algo de grave y solemne pero lo hallé vivo y fácil en sus ademanes. Me llamó la atención su voz de metal notablemente gruesa y varonil hombres sucesos escenas públicas y personales todo lo recuerda con admirable exactitud sus ojos aún están llenos del fuego de la juventud. Juan Bautista Alberdi París Francia 1843 En el río de la plata los conflictos se empeoran. Inglaterra se alía con Francia e intentan con su flota navegar ríos argentinos. Se produce el combate naval de la vuelta de obligado en el cual si bien la poderosa flota extranjera sale airosa el alto costo en armas y vidas es tal que en un futuro desistirán de la navegación. San Martín en esos momentos se encuentra recorriendo Italia. Lamentablemente llegó a Nápoles el momento de gran jolgorio de manera que no le fue muy útil para su recuperación desde el punto de vista de la tranquilidad. Estaba de visita en Nápoles el zar de Rusia de manera que dejó Nápoles y se fue a Roma y ahí estuvo alojado en el hotel de la Minerva escribe una extensa carta al ministro Jorge Dixon con su visión sobre el conflicto. Será publicada en periódicos de Londres y París. Donde le indica que a Francia no le conviene mantenerse en esa posición agresiva para con Buenos Aires y le explica por qué tácticamente no le conviene porque sería imposible dominar Buenos Aires porque Buenos Aires se convertiría en una especie de ratonera para los franceses. Yo no dudo que se apoderen de Buenos Aires pero aún en ese caso estoy convencido que no podrían sostenerse por mucho tiempo en la capital si las dos potencias en cuestión Francia e Inglaterra quieren declarar la guerra. La carta de San Martín leída por el ministro de Relaciones Exteriores francés en la Asamblea Nacional contribuyó a calmar ardores bélicos provocó polémicas y reacciones en círculos políticos de Europa y sus argumentos contribuyeron a desalentar la invasión a Buenos Aires. La intervención de San Martín es decisiva para convencer a los ingleses de que por ese camino no van a prosperar y a poner en tela de juicio esto en Francia. Porque San Martín siempre tuvo miedo a una posible recolonización de América. De manera que aún cuando no ocupaba cargos ni tenía poder sí seguía manteniendo la lucidez necesaria para que su opinión tuviera valor en hechos fundamentales como este. Por segunda vez en su vida Sarmiento se relaciona directamente con San Martín. Ha venido a dar una conferencia sobre él en el Instituto Histórico de Francia. Paseando por los jardines de Gran Bull trata de saber más acerca de la secreta reunión con Bolívar. Sarmiento recuerda que he pasado con él momentos sublimes que quedarán grabados en mi espíritu. Solos un día entero tocándole con cuidado ciertas cuerdas hablando de Bolívar lo he visto transfigurarse. Lo que lo caracterizaba por encima de todo es una constancia a toda prueba que se erguía contra las dificultades y nunca se dejaba batir por ellas por grandes que fuesen los peligros a que le hubiese arrojado su alma ardiente. Sarmiento dice hay en este hombre una llaga profunda que oculta a la mirada de los demás pero que es fácil de ver para el observador atento y es ese silencio que guarda San Martín que está esperando hasta el final de su vida el reconocimiento de los tres países que él contribuyó a libertar. Sarmiento es un anciano de elevada estatura facciones prominentes y caracterizadas mirar penetrante y vivo en despecho de los años la residencia del general San Martín en Granburg es un acto solemne en la historia de América del Sur la continuación de un sacrificio que se inició en 1822 y que se perpetúa aún como aquellos votos de los caballeros o los ascéticos de otros tiempos. Domingo Faustino Sarmiento París 1847 En 1848 una nueva revolución estalla en París es la llamada revolución de las barricadas Luis Felipe abdica y feroces luchas invaden las calles en una semana cientos de oficiales del ejército francés mueren a manos de los rebeldes las noches se iluminan por los incendios y las barricadas cortan avenidas y puentes de la ensangrentada ciudad En cuanto a la situación en este viejo continente la verdadera contienda que divide a su población es puramente social es en una palabra la del pobre del proletariado con el capitalista y con el rico cuando él era un oficial en España él estuvo en Cádiz y cuando se produce la invasión francesa las turbas de Cádiz habían entrado a la gobernación de Cádiz y habían sacado al gobernador al marqués de la Solana lo habían linchado y lo ejecutaron el propio San Martín está a riesgo de morir porque lo confunden dicen que se parecía bastante a Solano quizás es a partir de ese momento que San Martín comienza a tener la misma adversión esos momentos de confusión cuando se entera que puede ocurrir algo así él se aleja enfermo y débil se traslada con su pequeña familia a Boulogne-sur-Mer al norte de Francia con la intención de cruzar a Inglaterra en caso de ser necesario el tren recientemente inaugurado une París con Boulogne en sólo ocho horas La ciudad tiene un puerto con gran actividad la zona antigua está rodeada por murallas en su interior hay un castillo y edificios oficiales también se está terminando de construir sobre las antiguas ruinas una imponente catedral las amplias playas son visitadas en verano por turistas franceses e ingleses que vienen a disfrutar de sus calmadas aguas pero el resto del año la ciudad se vacía y tiene ese aire melancólico de las ciudades veraniegas fuera de temporada entre tanto llega a su fin la intervención anglo-francesa en el río de la plata esta satisfacción es tanto más completa cuanto que el honor no ha tenido nada que sufrir y por el contrario presenta a los nuevos estados americanos un modelo que seguir y más cuando este está apoyado en la justicia esta es la última carta que será escrita de mi mano atacado después de tres años de cataratas en el día apenas puedo ver lo que escribo sus míticos ojos negros han dejado de brillar se ha vuelto callado y solitario y justamente en esos momentos estaba en Francia un doctor llamado Jules Seychelles un excelente especialista de manera que él fue llamado en consulta se hicieron los preparativos se realizó la operación pero lamentablemente no dio ningún resultado no podía leer que eso fue lo que más lo trastornó ni podía escribir por supuesto Rosas no lo sabe pero San Martín ha dispuesto que su sable que lo acompañó en la guerra de la independencia le sea entregado en reconocimiento a su defensa del honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que trataban de humillarla desde los acantilados de la Tour de L'Or en los días muy claros se puede ver a lo lejos la costa inglesa un recuerdo seguramente cruza la mente de San Martín es nuevamente el de Napoleón en otro tiempo desde esos mismos acantilados observa la flota desplegada sobre el mar a la espera de su orden que nunca llegará de invadir Inglaterra la batalla de Trafalgar terminará con los sueños de Napoleón y con la vida de su rival el almirante Nelson San Martín y su pequeña familia viven en la casa de la Gran Rue 105 compartida con el abogado Adolf Gerard encontrará en este hombre joven un amigo y confidente que lo acompañará hasta el final pasarán innumerables horas conversando sobre América y las luchas por la liberación José de San Martín era un apuesto anciano de alta estatura a quien ni la edad ni las fatigas ni los dolores físicos han podido encorvar sus facciones eran expresivas y simpáticas su instrucción de las más vastas él conocía y hablaba con igual facilidad el inglés el francés y el italiano y había leído todo lo que se puede leer Adolf Gerard Abogado Boulogne-sur-Mer 1849 Gerard fue un hombre muy destacado en Boulogne-sur-Mer además de abogado era el bibliotecario del municipio y escribió poco después de la muerte de San Martín un artículo en el diario El Imparcial de Boulogne en donde hace una biografía muy interesante de San Martín que solo pudo haber escrito en base a lo que el mismo San Martín le pude haber contado suele ir de paseo con sus nietas hasta el castillo de la ciudad y de allí al jardín de las tintillerí pero su salud empeora en julio de 1850 decide ir con su yerno Mariano a Enguien-Levain una localidad al norte de París en busca de una nueva cura termal nous le savons d'après les archives départementales qu'il a donc trouvé que les eaux d'Anguin étaient bénéfiques pour lui parce qu'il a donc fait des bains tous les jours des bains sulfureux et il s'en est ça sentit très bien alors on guérit forcément les voies respiratoires tout ce qui est pulmonaire également ce qui va te perdre les poumons et puis en même temps on peut faire aussi des améliorations dans tout ce qui est oreille pour les otites pour toutes les maladies d'oreilles etc et après du temps de Saint-Martin les eaux étaient abondantes on soigné beaucoup les rhumatistes il a visité Félix Frías que era un membre de la generación del 37 porque hubo varios miembros de la llamada generación del 37 que en su juventud lo visitaron y que incluso lo va a seguir después a Bulón-sur-Mer y va a estar al día siguiente de la muerte de Saint-Martin en algunas conversaciones que tuve con él pude observar un mes antes de su muerte que su inteligencia superior no había declinado vi en ella el sello de un buen sentimiento que es para mí el signo de una cabeza bien organizada sus dolores aumentaron con insólita violencia sintiéndose muy atormentado y sin atreverse a quejarse en presencia de su hija le dijo solo con una apagada sonrisa C'est l'horage qui me n'est pas Félix Frías escritor Bulón-sur-Mer Francia 1850 El día 13 de agosto despierta con fuertes dolores de estómago con el paso de las horas el dolor cede los días siguientes transcurren con cierta calma luego de una noche intranquila el 17 se despierta con una leve mejoría ha recobrado el ánimo y pide que le lean los diarios Félix Frías testigo de los hechos escribe después de las dos de la tarde repentinamente el general que había pasado al lecho de su hija hizo un movimiento convulsivo indicando al señor Balcarce con palabras entrecortadas que la alejara Mercedes es la fatiga de la muerte luego apoya la cabeza en la almohada y muere como si hubiese caído en el sueño más apacible dos días después a las 6 de la mañana del 19 un pequeño y silencioso cortejo de 10 personas acompaña el cuerpo hasta la iglesia de San Nicolás donde se reza un breve responso en el interior de la iglesia una placa recuerda al almirante Bruy héroe francés bien sabía San Martín el destino de los dos hijos del almirante ambos habían sido parte del ejército de los Andes y habían muerto por la libertad de América gracias a los oficios de Gerard el abate Benoit Frenge autoriza que se depositen sus restos en una cripta subterránea de la imponente Notre Dame de Boulogne-sur-Mer acto 436 Rosé de San Martín el año 1850 al día siguiente se declara el deceso en el registro civil Adolf Gerard escribe un extenso obituario relatando la vida entera de San Martín una de sus obras un regimiento de 1500 granaderos a caballo fue célebre este regimiento le dio a la guerra de la independencia 19 generales y centenares de oficiales tomó parte en 100 combates cruzó las montañas más altas del mundo ejecutó marchas forzadas dignas de los mejores soldados cuando él volvió a Buenos Aires no quedaban de aquel regimiento más de 126 hombres por eso Gerard es parte de esas memorias no escritas de San Martín lo cual se refleja en la nota necrológica que Gerard le dedica a San Martín donde hay una serie de referencias que evidentemente Gerard las sabe porque San Martín se las ha dicho sus precisiones y conocimientos sobre la vida de San Martín son tantos que al día de hoy hacen pensar en archivos con notas y registros ocultos Récemment je me suis tombé sur une lettre de son ami Félix Frias du 29 août 1850 Frias écrit à un ami argentin Maître Gerard a un mort du général Maître Gerard se mit immédiatement à la recherche de documents parmi les ouvrages de la bibliothèque municipale de Boulogne dont il est le conservateur afin de publier dès le 23 août dans l'impartial de Boulogne un article nécrologique donc ça prouve que Gerard avait déjà mis des documents à la bibliothèque avant la mort du général ou le grand mystère c'est où sont passés ces documents Mercedes Mariano y las dos niñas dejan a los pocos días la ciudad ella quiere alejarse lo antes posible del lugar donde ha muerto su padre hasta hoy mi suerte había sido feliz pero acabo de tener el primer y el mayor pesar que me podía mandar el cielo la muerte de mi amado Tatita el clima de Boulogne tan frío húmedo y poco adecuado a sus años ha precipitado su enfermedad bajo otro cielo más benigno estoy convencida de que mi cariño y mis cuidados hubieran prolongado una existencia que apreciaba más que la mía el cariño de Mariano y las niñas me harán más llevadera esta pérdida irreparable el tiempo que todo lo calma suavizará yo lo espero el profundo dolor que hoy siento Mercedes San Martín Boulogne Submer agosto de 1850 posiblemente nadie haya amado tanto a San Martín como su hija Mercedes la parábola de los afectos había recorrido entre ellos una enorme distancia cuando San Martín la recoge de la casa de su abuela Tomasa en Buenos Aires casi no se conocen ella se queja y llora amargamente con los años esa relación se transformará en la más afectuosa que puedan tener un padre y su hija Mariano Balcarce continuará su extensa y fructífera carrera como diplomático compran un petit château en Brunois no lejos de Granbourg en el cementerio local hacen construir una bóveda y 11 años después trasladan el triple féretro con el cuerpo intacto de San Martín allí lo espera su nieta Merceditas que ha muerto muy joven a los 25 años Mercedes pinta entonces un último retrato de su padre ya anciano Pepa su segunda nieta se casará con Fernando Gutiérrez de Estrada un diplomático mexicano no tendrán descendencia al enviudar se dedicará de lleno a la caridad fundará en Brunois un asilo de ancianas que durante la primera guerra mundial habrá de funcionar como hospital de sangre condecorada por el gobierno francés con la legión de honor reconocida por su generosidad y entrega dejará su muerte en 1924 precisas instrucciones sobre el asilo que aún hoy lleva su nombre y en el cual se celebran misas periódicas en honor a su madre y su ilustre abuelo en Buenos Aires en tanto ha llegado el momento de la reivindicación Bartolomé Mitre ha publicado su monumental Historia de San Martín y la emancipación americana relatando minuciosamente la campaña libertadora se construye un mausoleo en la catedral de Buenos Aires pero recién en mayo de 1880 a bordo del villarino San Martín vuelve a la patria por tercera vez en su vida Sarmiento ya anciano se vincula a San Martín en el puerto de Buenos Aires recibe los restos en nombre de los argentinos la razón principal para condenar a los grandes hombres es que la condenación de las grandes figuras absuelve y agranda a las pequeñas la rehabilitación del nombre histórico de San Martín fue lenta larga como si de suyo se hiciera en la conciencia humana sin argumentos sin panejíricos sin controversias las multitudes se agolpan y lo siguen los tres días que dura el entierro el cortejo que a su paso se va cubriendo de flores recorre las calles encabezado por un viejo jinete es el último granadero del ejército de los Andes el destino final es la catedral en los años siguientes se va acentuando el interés por la vida de San Martín con Mitre con Mitre a la cabeza se va gestando lo que algunos han llamado la construcción del héroe Argentina es un país que recibe inmigrantes por oleadas ante la necesidad de crear una identidad nacional la figura de San Martín pasa a brindar un último servicio a su país ahora sí es el héroe aquel que todos los pueblos necesitan se organiza una colecta nacional y se compra la casa de Boulogne Surmer que habitara tan solo dos años se construye un monumento en el boulevard Saint-Beuve frente al mar algo totalmente inusual para los estrictos cánones del urbanismo francés los jinetes americanos viajan entonces miles de millas para estar presentes en su inauguración traen sus mejores caballos y sus míticos uniformes algunos pocos han enfermado y dos han muerto en el largo viaje el monumento obra de Henri Alouard es inaugurado en octubre de 1909 con un imponente desfile de granaderos y soldados franceses unas 10.000 personas concurren a los actos banquetes desfiles bailes discursos en español y francés los diarios locales recorren la historia de San Martín aquel anciano que a su vez no dejaba de recorrer la ciudad bajo los acantilados de la Tour de Lod la estatua de San Martín a caballo tiene el raro privilegio de ser una de las pocas que actualmente existen en la ciudad puede hablarse al menos de doble fortuna durante la segunda guerra mundial Boulogne-sur-Mer un puerto estratégico fue ocupado por tropas alemanas la costa fue entonces ferozmente bombardeada por los aliados demoliendo prácticamente todos los edificios costeros salvo el monumento que no fue alcanzado por aquel infierno de destrucción por otra parte antes de replegarse las tropas alemanas llevaron a cabo una acción de saqueo en busca de los ya apreciados metales para sus exhaustas industrias pero entonces el monumento tampoco fue tocado según algunos habitantes de Boulogne los alemanes conocían la historia militar de San Martín y por eso lo respetaron según otra versión no deseaban provocar una reacción adversa en el gobierno de Buenos Aires el exilio de San Martín está cruzado por la melancólica idea del regreso un regreso que jamás habrá de concretarse en sus cartas a sus amigos en sus charlas con compatriotas en su pensamiento íntimo está siempre la idea de volver distancia nostalgia lejanía son acaso estos rasgos fundantes del alma de los argentinos tal vez San Martín después de una vida de batallas haya optado por vivir sus últimos años largos 26 años en una renovada vida civil junto a amigos hija y nietas en lugar de venir a América a encabezar la ingrata tarea de luchar contra aquellos que él mismo nombraba como mis hermanos seguramente habrá pensado muchas veces en el cambiante destino de Bolívar obtuvo toda la gloria que anhelaba pero murió joven casi en la miseria traicionado y olvidado por sus contemporáneos San Martín en cambio renunció a cargos se alejó y sin proponérselo fue cada vez más recordado como si fuese una acción más de una brillante y secreta estrategia logró que la distancia y cierto olvido hiciesen que su recuerdo se agigantara cada vez más y entonces sus estatuas comenzaron a multiplicarse mientras la historia se fue endureciendo como el metal que las compone esa historia lo nombra como el más grande de los argentinos el gran capitán el santo de la espada se lo llama también acaso anhelando amparo y protección el padre de la patria quizás la ausencia de San Martín sea una clave para entender nuestro porvenir alguien que pudiendo tener todo el poder se retira que está lejos y añora regresar pero que no regresa el llamado padre de la patria que finalmente se olvida de todo y de todos y deja en soledad a sus lejanos hijos militar libertador estadista hombre político fundador de estados exiliado cargos títulos denominaciones sin embargo la característica central de San Martín fue su decidida voluntad por luchar e imponer sus ideas pese a los inconmensurables obstáculos a enfrentar pensamientos palabras acciones seguramente todas ellas son necesarias luces que se proyectan desde nuestro pasado cercano y llegan hasta hoy para iluminar este inquietante presente como en aquel entonces es la idea de la patria lo que está en juego de esa patria que está por fundarse una vez más de la patria de la patria la patria de 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 la patria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.